Estamos trabajando día a día con lo que es la respuesta a COVID, la pandemia desde el día 1, el 9 de marzo. Pero, obviamente hay personas que si vas, has abierto alguna nevera y ellos están con guantes y te ven, se echan a un lado y no quieren tocar la nevera. Lo que sucede últimamente, primero no hay muchos restaurantes y nos toca primero tratar de ver cuál de todos está abierto a lo largo del camino. Definitivamente que para poder lograr los objetivos tenemos que trabajar en equipo, eso es sumamente elemental. Cuando iniciaron a abrir los bloques, yo le dije a mi equipo prepárense. Como bien señala, el ritmo lo marca el virus. Desde el punto de vista social y económico, nos desnudó. Porque si nosotros queremos ser llamados un país de desarrollo, hay dos pilares que hay que fortalecer en este país y es la educación y la salud. Que yo iba camino al hospital, asfixiándome en un carro y había tráfico como si fuera un día normal. Y el cuerpo de salud está dando el todo por el todo, inclusive más de lo que puede físicamente y mentalmente. Inicialmente eran solo las evaluaciones de las pruebas moleculares. Era mi función. Pero en la medida que empezaron a aumentar las demandas de pruebas, porque empezaron a testar más, a tomar más muestras, entonces ya todo el equipo de genómica empezó a hacer extracciones, empezó a hacer validaciones, empezó a estar en reportes. Así que prácticamente que hago un poquito de todo. En el momento que se necesita alguna contingencia, bueno, vemos como equipo en qué podemos ayudar. Y bueno, yo estoy en extracciones automatizadas y si puedo hacer amplificación, amplificación. Y simplemente lo que me dijeron mis colegas del Departamento de Virología con tal de ayudar durante los turnos. Sí ha cambiado bastante toda la rutina de trabajo. Porque normalmente tenía una meta de una corrida diaria de la prueba que estuviera haciendo de VIH, de hepatitis B o de DNA proviral para infantes. Pero ahora la meta es sacar tres diarias, tres o cuatro, lo que hace que nos ciñamos a un cronograma bien estricto para poder sacar el número de pruebas. Para poder estar al día con la alta demanda de pruebas que tenemos en este momento. Entonces, si no veo televisión, solo salgo y tengo que ir al laboratorio, tengo que prepararme con mi rutina diaria y cumplir con todo. Cuando nos enteramos que había casos, que había casos en Panamá posibles de COVID y justo el día que nos enteramos en la noche, cuando ya hubo el primer caso, nosotros de una vez pensé, creo que vamos a tener que empezar a trabajar un poco más fuerte en comparación con los otros días. Bueno, en el día de hoy tenemos una serie de reuniones en Meteti Darién. Nosotros tenemos un centro de investigación en Darién. Hoy nos toca unas reuniones de coordinación con la epidemiología del Minza y Senafrón. Una serie de proyectos que tenemos en conjunto. Y hoy tenemos unas reuniones de coordinación para tal fin. Y bueno, justamente pensé en Darién porque ese es mi área de trabajo. Me puse a imaginar que si los chicos estaban preparados, que si teníamos los insumos necesarios para poder darle respuesta a lo que se veía venir. Entonces, bueno, hicimos las coordinaciones con el doctor y con el grupo de trabajo. Ya los chicos, había un grupo uno que estaba entrenado y solamente era cuestión de que nos llegaran los primeros casos en la provincia. Voy también con un equipo de trabajo para hacer unas capacitaciones en unos nuevos kits de amplificación de COVID-19. Nosotros tenemos un centro de diagnóstico en Meteti Darién, que es el primer centro de diagnóstico. El primer centro del Instituto Corgas fuera de la ciudad está ubicado en Meteti Darién. Entonces, nuestra labor es darle el soporte, coordinar todas las actividades que allí se hagan. Y adicionalmente, todo lo relacionado con los proyectos de investigación que existen en la provincia de Darién. Hola Luis, hola Davis. ¿Cómo están? Muy bien. Chicos, ¿dónde vamos a parar a desayunar? Soy Davis Beltrán, soy originario de Pernanomeco, CLE. Y bueno, soy tecnólogo médico en el área del Departamento de Virología y Biotecnología del Instituto Corgas. Y bueno, estamos trabajando día a día con lo que es la respuesta a COVID, la pandemia, desde el día 1 y 9 de marzo. Y bueno, este es mi día a día. Yo me transporto al metro todos los días, no le tengo miedo al metro. Sin embargo, sí, es el medio de transporte más común que tenemos aquí en Panamá. Yo lo utilizo. Es un poco difícil. Me parece todos los días que ya llevamos bastante tiempo haciéndolo desde el 9 de marzo. Generalmente el horario no era este. Generalmente a veces tenemos horario extendido de trabajo. 12, 16, 18 horas. Realmente por el tema de confidencialidad, al saber el primer caso, ya solo queda que hagan las notificaciones oficiales. La gente sí me chateaba. La gente me llamaba y me preguntaba, pero realmente no es mi función. Y obviamente si yo los alerto quizás pueden despertar en ellos más ansiedad. Así que lo que quedaba era, sí, ya está aquí, tienen que empezar a prepararse, eviten salir. Entonces ya lo que quedaba era decirles, señores, por favor, quédense en casa. No te miento que el día viernes, o sea, hay personas que son muy amables y te ven con tu cara, con ojeras, y te ven en la fila y te dicen, eres el gorgas, pasa tu primero en la fila. Pero obviamente hay personas que si vas, has abierto alguna nevera y ellos están con guantes y te ven, se echan a un lado y no quieren tocar la nevera. Entonces es como... No grato, soy no grata. Pero bueno, tratamos de asimilar que como todos estamos aprendiendo de la pandemia. Y obviamente es una docencia diaria, todos los días hay algo nuevo, así que toca acostumbrarse. Cuando supe que ya teníamos el primer caso, lo primero fue llamar a mi familia, mi esposo. Mi esposo, le comenté, tenemos el primer caso. Ya tenemos que hacer una nueva reingeniería familiar, porque como trabajamos en áreas COVID no es lo mismo. Llegar a tu casa, como habitualmente llegas, es diferente. Pensé en mis hijos, mis hijos son pequeños, cuatro y cinco años. Y lo primero que hacen los niños cuando llegan a casa es, ¡mamá! Te brincan encima y todo lo demás. Cuando empezó el COVID ya no podíamos hacer eso. Había que tener una mecánica diferente al llegar a casa. Porque había que hacer los zapatos, ir corriendo al baño. Después que salías, entonces que lo abrazabas, conversabas con ellos. Ya eso, ese entusiasmo que tenían, como que aguántenlo un poquito hasta que mami salga del baño. Para poder estar nuevamente con ellos. Una incisión y drenaje. ¿Sientes, como toda persona, temor? ¿Qué va a ocurrir? Obviamente el equipo que trabaja conmigo también va a sentir lo mismo. Así como una de las principales, digo, funciones que tengo es decir al equipo tranquilo. Todo va a salir bien. Nosotros sabemos colocarnos en el EPP. Hagamos lo que siempre hacemos, el cuidado del paciente. Sí, mira, lo que sucede últimamente, primero no hay muchos restaurantes. Y nos toca primero tratar de ver cuál de todos está abierto a lo largo del camino. Y por lo general tenemos que comprar y para llevar. Entonces nos toca, vamos a comprar algo de comida para poder seguir adelante en el camino, que nos demora todavía como tres horas. Así que eso es tratar de desayunar algo rápido y seguir en el camino. Entonces. Como quizás a la mayoría de mis compañeros, lo primero que se me vino a la mente fue mi hijo. Porque yo sabía que nosotros íbamos a estar un poco más pendientes de todo lo que eran los laboratorios, lo que incluía todo aquello. Entonces lo primero que se me vino a la mente fue qué hago con mi hijo. Y justo lo que hice, lo mandé al interior para que pudiese estar un poco más protegido. Porque al inicio yo estaba aquí en el Instituto Gorgas y ayudaba con la parte de toma de captura de datos. Había días que me tenía que ir a Darien porque los chicos se quedaban sin insumos. Entonces lo primero que se me vino a la mente fue mi hijo para poder salvarlo. Gracias por ver el video. Bueno, los primeros meses de la pandemia, más que todo acá cuando comenzó la cuarentena en marzo y abril, el incremento de muestras cada día se fue aumentando. Pasamos de tener inicialmente 100 muestras por día a 500, a 700. Y hoy día generalmente tenemos un promedio de 1.500 muestras diarias solamente en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Entonces el nivel de trabajo se ha incrementado de acuerdo al tiempo que ha transcurrido. En verdad es un poquito, lo podría escribir como algo bastante emocionante. Buenos días. ¿Tú nos da la temperatura? Sí. A 36.9. ¿Puede pasar? Gracias. Emocionante porque el tema de estar aquí, donde está como quien dice el epicentro de todo, donde tenemos tanta responsabilidad, es algo que nosotros como profesionales podemos considerarlo como algo emocionante, ya que nosotros estamos aportando bastante a esta pandemia con el tema de lo que es el diagnóstico. Definitivamente que para poder lograr los objetivos tenemos que trabajar en equipo. Eso es sumamente elemental. Nunca me imaginé que íbamos a estar en estos momentos tan cruciales, no solo para Panamá, sino para el mundo. Y es un reto del día a día, porque puede ser que algún familiar tuyo, puede ser que un compañero, algún conocido, amigo, pueda enfermar y ya crea sin certidumbre cuál va a ser su desenlace. Lo más difícil de esta pandemia, la distancia, el distanciamiento. Con mis papás, mis familiares, mis sobrinas. ¿Por qué? ¿Los tienen de? Sí, son de braguas. La preocupación diaria. Y entonces uno trata pues, hay que ser fuerte, pero no deja de que, de hacer falta un abrazo, un consejo. Pero hacemos lo que podemos, somos humanos y hace falta el calor humano. Me hace falta hasta discutir con mi suegro de política. Parece una tontería. Y yo creo que él lo sabe, porque él me llama y me dice, eres la única que me conteste yo cuando puedo. Hago el intento. De verdad hago el intento. Pero sí, creo que el distanciamiento. La mayor enseñanza que debe dejarnos todo esto es recordar que somos frágiles, que debemos valorar cada día que se nos regala, que las cosas cotidianas son sumamente valiosas. Antes dábamos por sentados, un cumpleaños, un día del padre, un día de la madre. Ahora realmente son situaciones que no las podemos tener y no las debemos tener para protegernos y proteger a nuestras familias. Y ese es un poquito el tema que da dolor ver a alguien que venga al hospital justo después de haberse expuesto en un momento de debilidad humana. Porque los seres humanos somos seres sociales, disfrutamos mucho de sentarnos a tomar un café, conversar, platicar. Y precisamente el COVID nos ha inclusive robado eso. Te voy a decir una cosa que en este proceso nosotros hemos visto muchas personas desinteresadas que han prestado su apoyo incondicional. Les digo al Gorgas porque durante el tiempo de la cuarentena nosotros no podíamos salir y hubo empresas que traían su comida y nos alimentaron durante todo ese tiempo de la cuarentena. Y ellos vieron desde dentro de su marco la importancia de salud. Otro en fundaciones que apostaban y nos dieron dinero al Gorgas para comprar reactivos y poder tener un mejor abastecimiento. También vemos en la parte de bioseguridad, antes era difícil, cuando yo iba a los hospitales les hablaba a la parte de bioseguridad. La gente decía, sí, la bioseguridad. Y no prestaban mucha atención, era como un tema de segunda orden. Ya hoy por hoy tengo que la parte de bioseguridad ha escalado muchos peldaños en menos de cinco o seis meses. Y en la parte de salud global, como lo mencionas, ya a nivel de atención a las personas, del trabajo que hacen los trabajadores de la salud. No solo médicos, enfermeras, tecnólogos médicos o auxiliares, sino todo el equipo de salud. Porque si nosotros queremos ser llamados un país de desarrollo, hay dos pilares que hay que fortalecer en este país. Y es la educación y la salud. Personalmente lo más difícil para mí ha sido estar alejado de mi familia y de mis amigos. Generalmente he sido una persona que soy muy social con mis amigos y visito también mucho a mi familia. Y estar totalmente aislado ha sido muy, muy difícil. Yo en la actualidad tengo salvoconducto y la verdad puedo moverme con cierta libertad por ser personal de salud. Y he tenido la oportunidad, puedo de hecho viajar a visitar a mi familia. Y hasta la fecha no lo he hecho porque tengo una responsabilidad social y profesional. Soy una persona que está dispuesta todos los días al virus y no me parece socialmente responsable estar exponiendo a los míos principalmente. Y es muy importante también tratar de disminuir lo que es el contacto social con las personas. ¡Suscríbete al canal! De enseñanza nos tiene que dejar primero que tenemos que tener un cambio de actitud como personas. Siento que todo esto de COVID nos ha hecho mucho más cercanos porque ver que un vecino, un compañero, un amigo está pasando por una situación tan difícil porque no es fácil estar contagiado de COVID. Cuando me ocurrió a mí en mi caso, yo ese día estaba en mi día laboral normal. Sí noté cierto cansancio, ¿cierto? Y como yo soy una persona que siempre estoy de aquí para allá, participando en cosas y todo lo demás, me dicen mis compañeros de la sección, Mabel, ¿tú te sientes bien? Bueno, no es que me sienta mal, pero sí me siento como un poquito desganada, un poquito débil, pero fue una debilidad distinta a cuando he tenido una gripe común. Pues difícil, ¿no? Porque desde que empezó, por mi profesión, por mi subespecialidad neumólogo, yo sabía que me iba a tocar, iba a ser ineludible el hecho de que como parte de mi trabajo yo tenía que hacer frente a los pacientes, ¿no? Eso sin duda fue algo que se tuvo que hablar y conversar en familia y pues por la cabeza pasan muchas cosas porque el COVID es una lotería, ¿no? Y uno no sabe si uno va a formar parte del 2% o del 98%, o si va a quedar con secuelas o no, y pues uno tiene familia, tiene esposa, tiene hijos pequeños, hermanos, y pues por supuesto que pasa por la cabeza, ¿qué pasaría si yo me contagio y evoluciono mal, no? Bueno, en mi casa, mi esposa y mis hijos se fueron a la casa de mis suegros e inicialmente yo me quedé en nuestro apartamento solo porque había mucho temor acerca de cuál era la posibilidad de contagio de ellos. Luego, se abrieron hoteles para el personal que estaba atendiendo COVID todos los días y que no podían encontrar un aislamiento de su familia y desde hace ya varios meses vivo en un hotel y eso obviamente limita un poquito el tiempo, cantidad y calidad que puedo pasar con mi familia. Los visito desde hace ya un par de meses solo una vez por semana en partes de un sábado o de un domingo y trato de compartir un par de horas con ellos de la mejor manera posible, pero por supuesto que mi rutina cambió muchísimo, ¿no? Porque si nosotros queremos que la gente tenga salud, hay que educarlos de cuáles son las medidas que tienen que tener para protegerse tanto a ellos como a sus seres queridos y también conocer el virus y saber cuáles son las primeras, cómo es que yo me puedo sentir para poder, o sea, evitar contaminar a otros y poder aislarme o decir, hey, necesito ayuda, necesito que me tomes una muestra porque me siento mal y probablemente pueda estar relacionado con COVID. Así que yo pienso que en estos meses, la verdad, te lo digo, los dos pilares, tanto salud como educación han avanzado muchísimo. Espero yo que después pasada esta epidemia no tengamos un retroceso, sino al contrario. Nuestras autoridades que nos gobierna actualmente y las futuras vean esto como una lección y evitar caer en los errores que hemos caído en épocas pasadas. Fui con mi compañera y me hizo paro. Y ahí fue que nunca, obviamente como soy parte del personal y todo lo demás, me quedé allí esperando a que la prueba saliera. Y nunca me voy a olvidar cuando vi SARS-CoV-2 detectado. Y bueno, ya de ahí el pensar de que, bueno, me tengo que ir a mi casa 15 días. La verdad, en el momento no pensé en cómo sería el curso de la enfermedad. Lo primero que pensé fue en mi trabajo. Y es que, bueno, 15 días fuera, wow. Bueno, ni modo, me tendré que ir los 15 días a descansar a mi casa. Y bueno, de ahí ya procedí a retirarme, ¿no? Y bueno, aquí generalmente nosotros tenemos el conteo de los días que llevamos a partir del 9 de marzo, que es que se detectó el primer caso acá en el Instituto Gorgas. Más que todo es un tipo de sátira al diario vivir para tratar de disminuir lo que es un poquito el estrés acá. Y lo hemos decidido de poner algo jocoso cada día, un meme o el meme que esté en el momento. Y también no solamente meme, sino un mensaje de inspiración y de motivación para los compañeros. A mí me encanta mi trabajo. Estoy muy orgulloso de trabajar en el Instituto Gorgas. Porque es no solamente una labor de un grupo de personas, múltiples departamentos estamos involucrados. También es un equipo muy multidisciplinario. Hay biólogos, hay biotecnólogos, hay tecnólogos médicos, hay médicos, el personal de recursos humanos, todo el mundo se está involucrando. Y cada persona es muy importante dentro de lo que es el engranaje para poder dar una respuesta adecuada. Y yo la verdad, todos los días tengo que sacar motivación. Y de verdad, a mí me gusta trabajar mucho con el equipo de trabajo donde estoy actualmente. No estaba leyendo el control ni positivo ni negativo, de nada. O sea, ningún control de nada cuando estábamos haciendo dique dengue. Sí, es que si el 7300 funcionara, sería súper genial, porque ustedes tienen el 7500 y tendríamos el CFX 96 y el 7300. Así que imagínate, sería súper, porque mientras uno está haciendo uno, los otros hacen otro y no tienen que estar tirando dos platos a la vez. Hemos aprendido a trabajar en equipo, porque si no lo hubiésemos hecho, créame que los resultados hubiesen sido otros. Lo mejor de estar aquí, siendo parte del sistema de salud, primero, que pueda hacer todo lo que me gusta. En verdad, yo siento que todos los que estamos frente a esta pandemia, que nos hemos mantenido estando aquí, es porque realmente nos gusta a pesar de todo. Y definitivamente que hacer lo que a ti te gusta es sinónimo de felicidad. ¿Qué tenemos que estudiar? Que hay que estudiar, que hay que darle más oportunidad a la gente. Que hay muchas capacidades, hay muchas capacidades por desarrollar. Y yo creo que la educación es lo que nos va a llevar adelante. Así que hay que estudiar, de verdad hay que estudiar, porque somos el futuro. Así que esa es la esperanza que nos queda, somos el futuro. No soy tan joven, pero creo que somos el futuro. Hace mejor, así que me siento parte de todo este esfuerzo nacional, porque soy una hormiguita de un montón de gente que está dándolo todo. Tú estás pensando que tienes que estar solito en el cuarto, solito encerrado, el temor de que sí puedes contagiar a alguien de tu familia. Vimos la necesidad de empezar a abrir bloques y empezar a activar la economía, pues nosotros sabíamos que sin duda eso iba a tener una repercusión clara y evidente en nuestro trabajo. Cuando en junio todo estaba controlado y de repente empezaron los brotes nuevos, yo hablé con el personal de NND y de infectología y le dije, bueno muchachos, prepárense. Esa sensación, o sea, cuando tú sientes como que te falta el aire, es algo bien desesperante. Esa sensación, o sea, cuando te falta el aire, es algo bien desesperante.